Y con fuertes calificativos reaccionaron los miembros de la oposición a esta declaración del primer mandatario. El primer discurso del presidente Gustavo Petro desde Nueva York generó eco en Colombia y sobre todo en quienes le hacen oposición. A las críticas, así respondió el presidente en entrevista exclusiva de Noticias Caracol. A veces son burradas. No me gusta referirme con peyorativas a la gente, pero a la oposición, pero la oposición tiene que ser un poquito más inteligente. Ante la dura reacción, la senadora María Fernanda Cabal, que para algunos es la líder de la oposición, le pidió al presidente Petro que en lugar de calificativos explique el alcance de sus palabras ante el Pleno de la ONU. Que nos enseñe el presidente Petro cuál es la analogía entre la coca, el petróleo y el gas. El por qué considera que la coca no es dañina, pero el petróleo y el gas que han servido para el desarrollo de la humanidad, sí son malos. E insisten en criticar lo dicho por el presidente en la Asamblea General de la ONU. Porque es completamente legítimo cuestionar que el presidente de Colombia equipare la droga, equipare la cocaína con el petróleo y el carbón. Sobre todo cuando hay una angustia en el país, porque él y sus ministros han dado a entender que vamos a terminar dependiendo energéticamente de Venezuela. Pero también reaccionaron a otros temas abordados en la entrevista, como futuras medidas económicas anunciadas por el presidente en Noticias Caracol. Y hoy estamos viviendo los costos de la incertidumbre que este gobierno está generando. Insultar a la oposición es insultar a los ciudadanos que tenemos preocupaciones frente a las medidas que está tomando. Demuestra su ego, su talante autocrático. Así como lo han hecho desde el día uno del gobierno Petro y tras este calificativo, el Centro Democrático, único partido declarado en oposición, pide garantías para ejercerla.